Música Apoyando la educación, a la niñez y el deporte, la diputada Irma Martínez Manríquez cumplió con el compromiso de la construcción de una cancha de fútbol rápido, la cual tuvo el placer de inaugurar el viernes 23 de enero en la Escuela Padre Salvatierra, ubicada en el Rosario de Abajo, Baja California. En palabras de la diputada, constatar las caritas de alegría de los niños y niñas de esta escuela y su agradecimiento son de las satisfacciones que uno se lleva en el corazón. Música